Ocurre cuando los sabios proclaman que este mundo es oscuro y estrecho, que hay otro que, sin aromas ni color, está lleno de delicias. Es decir, sin formas, está lleno de delicias. Dicho de otra manera, que sin formas, está lleno de atractivo para el sentir. Primero, hay que pensar de un mundo de objetos y sujetos, hay que pasar, perdón, de un mundo de objetos y sujetos a otro, el que no hay ni objetos ni sujetos. De un mundo de acotaciones y delimitado a otro, sin acotaciones ni delimitaciones. De un mundo a la medida de un pobre animal a un mundo más allá de la medida de un animal. De un mundo concreto de estimulaciones y sentimientos a un mundo sutil, sin límites, con sentires como el aire limpio, sin forma, sin límites. Para el ignorante, nada penetrará en su oído, porque su deseo levanta una barrera que impide a su oído escuchar y a su oído a su ojo ver. La sensibilidad tomada como que dice lo que es realidad es. Lo real se convierte en un obstáculo casi insalvable. El anhelo de la sangre, que es una manera de decir muy fuerte, que el anhelo de lo sensual, de lo corporal, de lo sensitivo de un animal, que es su alimento, la isla de las noticias de ese otro mundo. Quien come sangre no concibe otro alimento. Está muy, muy bien expresado. Hay un tema que alguna vez tendremos que abordar. Yo que tengo que dedicarme a intentar escribirlo. Bueno, ya lo sacaré más tarde. Ya lo sacaré más tarde. ¿No lo sacaré así? Sí, sí, tú lo he hecho. Ya lo sacaré más tarde. No, 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 estamos diciendo continuamente grandes verdades. Vamos, seguimos. Historia de los que se comieron al joven elefante por glotonería y porque desoyeron la recomendación de un consejero sincero. Aquí cambia completamente de tema. En la India, un sabio divisó a un grupo de amigos, hambrientos, sin provisiones y desnudos. Venían de viajar por lejanas sendas. El amor de su sabiduría se conmovió y les dio la bienvenida, floreciendo como un rosal. Se dijo que la angustia se ha acumulado sobre vosotros a causa de este carvala de sufrimiento como resultado del hambre y el vacío. Pero, por amor de Dios, por amor de Dios, que vuestra comida no sea la cría del elefante. Los paquidermos van por la dirección que seguís. No desgarréis a los cachorros de elefante, escuchadme. Las crías se encuentran en vuestro camino y vuestros corazones desean ávidamente cazarlas. Son débiles, tiernas y muy gordas, pero su madre las busca y está esperando. Vagará cien leguas en busca de sus hijos, gimiendo y lamentándose. De su trompa salen fuego y humo. Guardaos de cazar esos queridos vástagos suyos. Oh hijo, los santos son los hijos de Dios. Tanto en su ausencia como en su presencia, él sabe muy bien lo que les acontece. No creas que la ausencia de él se debe a imperfecciones por su parte, pues él vengará a sus espíritus, que son uno con él. Dijo, Los santos son mis hijos en el exilio, apartados de mi dominio y gloria. Se les desprecia y están huérfanos como prueba, pero secretamente soy su amigo y su íntimo. Todos están amparados por mis protecciones. Podéis decir que en verdad son partes de mí. Cuidado, cuidado, estos son mis derviches. Son cien mil, pero son un solo cuerpo. De lo contrario, ¿cómo podría Moisés haber vencido al faraón con una sola vara excelente? ¿Cómo podría Noé haber sumergido al este y al oeste en su diluvio con una sola maldición? Una plegaria del generoso Lot no hubiera arrasado una suciudad dejándola en la desesperación. Suciudad, que era como el paraíso, se convirtió en un lago de agua negra. Id y contemplad la señal. Esta señal e información está en dirección a Siria. La veréis cuando paséis camino de Jerusalén. Verdaderamente, en cada generación ha habido castigos infringidos por cientos de miles de profetas que adoraron a Dios. Si continuara y esta narración se extendiera, no solo sangrarían los corazones de los hombres, sino también las montañas. Las montañas sangran y vuelven a solidificarse, pero tú no las ves sangrar. Es ciego y reprobó. Un ciego maravilloso, de vista clara y penetrante, que no ve nada del camello excepto su crino. El hombre, por la parsimonia de la codicia, inspecciona pelo a pelo, como un oso sigue bailando sin propósito alguno. Baila solo cuando te rompas o mortifiques y arranques el algodón de la herida de la lujuria. Los hombres santos danzan y giran en el campo de batalla espiritual. Bailan en su propia sangre. Cuando se han liberado de la mano del dominio del ego, aplauden. Cuando escapan de su propia imperfección, hacen una danza. De su interior, los músicos tocan la pandereta. Ante su éxtasis, los mares estallan en espuma. Tú no lo ves, pero las hojas en las ramas baten palmas para sus oídos. No ves el aplauso de las hojas. Hay que tener el oído espiritual, no el corporal. Cierra la oreja de la cabeza a las bromas y las mentiras para que puedas ver la resplandeciente ciudad del alma. El oído de Muhammad extrae el sentido oculto de las palabras de los hipócritas religiosos. Pues Dios dijo de él en el Corán, es un oído. Este profeta es enteramente ojo y oído. No refresca. Él es lactante y nosotros el niño. Este discurso no tiene fin. Vuelve a los que tenían que ver con el elefante. Empieza por el principio. ¡Olé! Fijaros. Aquí podríamos decir que trata otro tema que todo esto no va desarrollando con imágenes. El tema es que alerta. No toquéis a los sabios ni a los discípulos de los sabios. A los hijos de los sabios. Porque es satánica. Podríamos decir que la historia de la humanidad esto ha ocurrido y que es triste la condición cultural de la humanidad y justa. Bueno, ya sabéis cómo es el mundo. Por culpa de no haber escuchado a los sabios y a los discípulos de los sabios. Ahora quizá haciendo esta pertencia quizá pueda entenderse lo que antes se dejó en suspenso. Y es que hay una cosa que todavía tenemos que aprender. Y es hay una manera de pensar con conceptos. Y hay otra manera de pensar que es pensar con conceptos utilizando imágenes. Y hay otra manera de pensar que es con imágenes. A ver si me explico. La humanidad a lo largo de toda la gran parte la mayor parte de su historia pensó en imágenes. Es decir, pensó a través de mitos. Si estudiáis los mitos de cazadores y recolectores lo poco que se tiene por los estudios de los antropólogos y etnólogos podréis apreciar esto pero si queréis mitos más elaborados y que conservamos que son los mitos egipcios los mitos de las culturas mesopotámicas y esta veréis que allá no no hay conceptos se piensa con mitos cuando aquí llega Grecia y entra la filosofía fuerza al cristianismo y al islam a pensar en conceptos y utilizar mitos pero piensan con conceptos y utilizan mitos podríamos podríamos decir que el pueblo continúa el pueblo muy pueblo continúa pensando y viviendo en mitos pero las elites los que llevan los programas colectivos la educación etcétera etcétera piensan filosóficamente y eso sería la filosofía la teología las leyes y también le pasa a los judíos de alguna manera los rabinos los sulemas etcétera que ya es un pensar conceptual sobre mitos racionalizando mitos y manteniendo mitos como base pero ya con un pensamiento racional en occidente hemos pasado a las culturas industriales y postindustriales a a pensar con conceptos a veces se hacen referencia a las a las a imágenes pero es en un cuerpo de conceptos se usan imágenes sueltas o todo más historietas para ilustrar conceptos o mitos para ilustrar o apoyar creencias pero hemos perdido la capacidad esa de nosotros los poetas de pensar con mitos con con imágenes lo hemos perdido y entonces que pasa que a la hora de recuperar la sabiduría de nuestros antepasados continuamos haciéndolo a la manera de las culturas cristianas y musulmanas o sea con conceptos utilizando mitos lo que habría que hacer es recuperar como nosotros nos hemos de programar a través de de sistemas axiológicos construidos conceptualmente aunque siguen siguiendo las leyes de lo concreto de lo axiológico y tenemos que alimentarnos de la sabiduría de nuestros antepasados que pensaron con mitos no tanto de la teología o de las leyes sino de la base mítica de todo esto tenemos que recuperar el aprendizaje de pensar con imágenes pero digo pensar con imágenes y aquí tenemos casos en que ve como se desarrolla el pensamiento en imagen y es una imagen que es rica en expresar pensamiento como habéis visto en el caso del elefante y como veremos ahora en este caso ¿entendéis que quiero decir? ¿podrías poner un ejemplo de pensar en conceptos de pensar en mitos de no tener en el actual? Pensar en mitos pues esto coge cualquier mito cualquier mito la la el crecimiento de Jesús la pasión la revelación de Mahoma cualquier mito cualquier narración mítica y entonces te darás cuenta que allá están expresando un contenido de conocimiento de valor de valor conocimiento a la vez esto es lo propio de los mitos que son valor y conocimiento en un solo paquete indiscendible y que es lo propio de la poesía también y del arte en general este sería este sería el ejemplo de pensar en mitos y esto os digo el evangelio no es buen ejemplo porque está dicho en un ambiente heleno y hay algo de concepciones filosóficas o judías heleno heleno judías heleno griegas heleno cristianas etc el Corán está más limpio en este sentido pero bueno también ya está la ley más separada pero bueno es un caso más limpio pero enseguida entra la la especulación de la ley y la fundamentarse sobre la suma y todas estas cosas que hace que y el choque con con la filosofía que fue duro en el islam y que fue duro también en la tradición cristiana del cual sale en el cristianismo la ortodoxia en el islam eso está más más mitigado y es menos pero también por tanto el cristianismo si tú vas a un sermón verás que utilicen el evangelio como quien razona sobre un verso y hacen argumentos teológicos teológicos y yo creo que el islam hace igual y los judíos hacen igual pero esta mezcla de lo mítico y lo teológico que era propio de una sociedad preindustrial helenizada y con impacto fuerte de la filosofía ya no es nuestro caso ya no es nuestro caso ¿por qué? porque estas sociedades de que estamos hablando preindustriales tenían una programación mítica tanto la cristiana como la musulmana tenían y la judía tenían una programación mítica nosotros ya no lo podemos hacer tenemos que tener una programación construida conceptualmente con aparatos con sistemas axiológicos que tienen una lógica peculiar pero tiene que ser así por tanto no podemos integrar en nuestra vida los mitos como lo hicieron las sociedades preindustriales tenemos que hacerlo de otra manera y esta manera yo diría es muy ventajosa es difícil pero es muy ventajosa porque nos permite tener la la agilidad y la libertad conceptual y la riqueza mítica sin mezcolanzas ¿entendéis? perdóname una cosa voy a poner una aclaración San Juan de la Cruz hizo unos versos los ataques de la ortodoxia hicieron que tuviera que hacer una explicación teológica de los versos esto es lo que hemos vivido ya no podemos hacer eso hemos de vivir la la los versos de de San Juan de Dios San Juan de la Cruz y y con nuestros aparatos axiológicos asimilar su sabiduría pero sin hacer una mezcla y al no hacer una mezcla somos enormemente libres para cambiar los modos de expresar como lo está consiguiendo el arte muy libres para expresar los modos de expresar y llegar al sentir pero la fuente es aquella y nos hemos de alimentar de aquella fuente y hemos de saber cómo leerla que no es como la leyeron nuestros mayores de las sociedades preindustriales y de la primera industrialización me estoy explicando una poco mejor sería un poco es un tanto complicadillo pero conceptualmente es muy claro conceptualmente es muy claro y creo que es necesario y hay que buscar los medios pero el pensamiento el tema es que la humanidad o sea se ha desarrollado a través del pensamiento o sea el pensamiento el pensamiento el concepto pero es el pensamiento a través de conceptos imagen es el pensamiento pero que a mi lo que me pasa es que la pregunta era que es que pasa con la poesía la poesía la poesía es como si no hubiese razón ¿cómo que? no, no hay razón hay para mi es otro pensamiento fíjate aquí esta es la cuestión que tenemos que aclarar esta es la cuestión que tenemos que aclarar punto de partida somos animales ¿vale? por tanto nuestra concepción última del existir y de la vida es axiológica es del sentir pero hay de manera y por tanto en definitiva hemos de llegar a un reducto en que borro esta última frase y me vuelvo otra vez a los animales para hacerlo comprender los animales tienen una interpretación de la realidad ¿qué quiere decir una interpretación? una acotación o establecer unas relaciones entre las cosas de la realidad y una valoración la acotación y la valoración y la estimulación para el animal es un paquete indisternible nosotros nosotros no podemos renunciar a esta condición por tanto nuestro pensar definitivo es un pensar sentir como de los animales es una interpretación de la realidad y un sentir de la realidad conjuntado hecho un paquete lo que pasa es que la evolución posterior con la aparición de la ciencia y la filosofía nos ha hecho que podamos hacer un pensar que no sea sentir que es pensar que deja aparcado de momento el sentir para ser más eficaz pero en definitiva claro como que tenemos que llegar a un pensar sentir acaba en ideologías en creencias etcétera que conjugue más o menos las dos cosas con lo cual podríamos decir respondiendo a tu pregunta ¿hay un pensar sentir que sería el de las sociedades míticas puras ¿hay un pensar que es pensar y sentir muy entremenclados y hay un pensar y un sentir no lo he dicho bien se puede pensar y sentir en un paquete se puede hacer un pensar en que como la filosofía la ciencia es diferente en que hay mucho abstracto y mucho concreto o sea se trabaja con unidades semánticas axiológicas pero se tratan abstractamente y hay un pensar en que lo abstracto y el sentir están separados pero fíjate separados quiere decir que la poesía continúa siendo pensar-sentir que la ciencia es pensar y que los sistemas axiológicos tendrán que construirse con pensar pero tendrán que acabar en siendo pensar-sentir lo que yo me siento es como libertad en este último término es libertad podríamos decir hemos ideal fíjate yo como que no creo en un progreso yo diría que el primer caso tiene muchas ventajas la poesía y vivir en pura mitología tiene muchas ventajas porque todo está muy empaquetado podríamos decir que el mundo es muy cálido luego podríamos decir que el café es café luego viene la época helenizada y tomamos café con leche y durante la primera industrialización tenemos un café con leche diferente pero es café con leche la ideología y las ciencias y ahora estaríamos en un tiempo que hemos preparado café y la leche y estamos muy libres para el café y para la leche pero tenemos la posibilidad y le hemos de hacer mucho caso que hay un café café o poesía que es pensar y sentir a la vez y que por otra parte tenemos que hacer un pensar puro que vaya detrás de la evolución rápida de las ciencias y tecnologías y un pensar puro que aprendan cómo manejar lo axiológico y poder hacer un pensar sentir ocurre algo parecido con las artes de la manguardia yo recuerdo cuando estudiaba la evolución del lenguaje musical en el siglo XX que desde Schoenberg para arriba hubo una racionalización un pensar de las formas más tradicionales de las nuevas formas enorme que luego lo traducían en crear y la pintura le pasó lo mismo había podríamos decir que era un pensar que de alguna manera se separaba del hacer estrictamente artístico para poder crear innovación artística y que muchas veces se convirtió en especulación en formas y que luego poco a poco hemos ido recuperando este pensar sentir pero ya libre libre de qué libre de la sujeción a formas de la sujeción a realismo y en el caso en el caso de la música la sujeción al tonalismo que la tonalidad estuvo construida alrededor de la habla humana yo recogí un estudio muy interesante de cómo la escala de siete tonos estaba construida a través de las inflexiones de la lengua humana con preguntas descanso de preguntas etcétera tónica dominante alejarse etcétera estaba construida a la a la medida de la habla humana era una música antropomorfa vino la especulación y se dieron ¿por qué? vamos a a construir música de sonido puro y hubo los presimentos aquellos de música concreta de coger ruidos de la calle y mezcolar el arte plástico también ha ocurrido coger hacer collage hacer cosas cosas de estas para de alguna manera lo que sucede es que es muy difícil distinguir para mí es que es muy difícil de la paja del tribo de todo esto si bien la vanguardia la vanguardia la vanguardia es como que niega el arte de algún modo o sea pone entera de juicio todo lo que hubo atrás un tipo de arte diríamos quiere distanciarse y luego yo creo que llega un momento que se agota como para mí como como vanguardia como tal como innovación y hubo que volver como un rem volver a volver a ver digamos volver hacia atrás me parece bueno si tú coges la historia de Stravinsky Stravinsky empezó con la con la aparición así públicamente con Petrusca y la consagración de la primavera y fue un bombazo aquello él continuó con aquello pero al cabo de un tiempo se se asustó de sí mismo y tuvo su época neoclásica a Picasso le pareció le pasó algo por el estilo y hasta cierto punto con el realismo pictórico ha pasado también algo por el estilo pero yo yo no diría que es una vuelta atrás sino que es decir espérate espérate que estamos haciendo del arte un mero experimentar no un momento más despacio volvamos a artearte pero no se vuelve atrás no se vuelve atrás no se vuelve atrás y se hace la música también ha ocurrido pasa es que la música todavía no he seguido la verdad es que después no lo he seguido con Penderecki y con otros hay un tratamiento no vanguardista pero ya no clásico muy nuevo no con la dureza especulativa de un chamber o de un beber pero ya no no es no es otra música es otra cosa yo creo que estamos en esta situación en el arte y nosotros también es un tipo muy confuso porque todo naturalmente naturalmente estas transformaciones son y ahora en el mundo axiológico hay un lío de notemenés y en el mundo de lo espiritual pues ya lo explico y no sé cómo pasa con el arte cómo discernir lo que es pura macana engaño y negocio estamos en esta situación y por tanto en esta situación y en esto tuvieron razón los vanguardistas del arte de vamos a ver vamos a pensar generalmente cómo están las cosas y qué se podría hacer pues así estamos en esta situación hay que aclarar los conceptos que se puede hacer qué es pensar sentir a la vez cómo tenemos que hacer un pensar que ya no puede ser como nuestros antepasados sino que es científico y tecnológico etcétera en cierta manera también sería aplicable a las relaciones sociales o económicas dejaremos de dejar los patrones no pero las relaciones las relaciones sociales y las económicas ya están en manos de ciencias sociales que son peculiares pero son son ciencias sociales por tanto son manejos abstractos son manejos abstractos en que en tanto son ciencias en cuanto son capaces de distanciarse de lo axiológico si no son ideológicas por ejemplo el planteamiento según que formas de socialismo y según que formas de capitalismo lo siento es ideológico por más que se digan socialismo científico o capitalismo no es ideológico hay mezcla pero eso no se podría decir de una auténtica ciencia económica una sociología o de una psicología no aunque también también por ejemplo la psicología de alguna manera también cayó y todavía no es que se haya recuperado todo en ideología según que formas de psicoanálisis son auténticas iglesias con sus ortodoxias las expulsiones etcétera etcétera claro dices bueno psicoanálisis ciencia pues depende si se mete en ese terreno pues no o está mezclado o está impurificado impurificado me gustaría que esto no digo que quede claro pero que quede planteado como un tema que en los seminarios y en los grupos de estudio tenemos que aclarar y que yo intentaré por mi parte conceptualizarlo explicitarlo escrita por lo tanto si no lo he explicado mejor es porque yo tengo que la verdad no tengo que no sé si lo sabré explicar pero ahora estamos en ahora hoy en día en una manera de pensar conceptual no tenemos más remedio esto no no es elección sino que somos animales comemos de la ciencia y la tecnología que se extracta lo que nos provoca los cambios es la ciencia y la tecnología que se extracta por lo tanto tenemos que pensar todos los problemas de este animal con los medios con los que comemos punto uno punto dos lo que no podemos prescindir es de la estimulación para sobrevivir por lo tanto tenemos que buscar algo axiológico ¿no? tenemos que acabar tenemos que sobrevivir axiológicamente tenemos que acabar en un pensar y el sentir de nosotros y de la realidad que sea un sentir de acuerdo o sea tenemos que volver no hay más vale tenemos para para sobrevivir que juntar y pensar con el sentir sería una cosa así ¿vale? tenemos que buscar una manera que los pre 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 ya tenían viviendo mitológicamente que nosotros no podemos sobrevivir mitológicamente pero para sobrevivir tenemos que volver a juntar pensar y sentir ¿de acuerdo? para sobrevivir axiológicamente para estar estimulados tenemos que juntar el pensar y el sentir bueno digamos que se ve claro que en el principio vivieron unidos después fueron así y como que ahora está así no, no, más que así fueron con patas de un lado y al otro ¿no? la teología por ejemplo la teología cristiana es es como la filosofía es un sentir pero que está tramao de conceptos y que tiene que traducirse en creencias los sentidos no tienes que creerlos claro pero lo que está tramao de conceptos hay que creerlo vale hasta que no aparece el impacto eso en mi último libro lo he intentado aclarar hasta que no aparece el impacto de la filosofía no aparecen las creencias aparecen las creencias bueno y el impacto de la filosofía no es cuando el cristianismo a través de los santos padres asimila la filosofía o el islam asimila como le llaman ellos la salaf no me acuerdo como le llaman asimilan la filosofía sino que ya antes en el mundo helérico la religión griega y la romana tuvieron un impacto de la filosofía tremendo vale estamos en el tercer estadio que por un lado tenemos lo conceptual claro lo que no tenemos claro es como reencantamos como reencantar en el mundo como reencantar una solución podría ser libres de las creencias que llevaban los mitos y las historias y esto poder reusarlas libres de la mitología digamos para reencantar porque al fin y al cabo son historias con que llevan en sí un sentir no es un concepto es imágenes o es cuentos que dentro llevan una enseñanza por decir algo ¿no? llevan comprensión llevan interpretación pues llevan vale una solución sería esa volver a recuperar poder recuperar sin creencias la parte del sentir que lleva la historia ¿no? pensar y sentir sin creencias pensar y sentir sin creencias claro de esa manera podría bueno no sé sí, sí, sí pensar y sentir sin creencias y es más para poder aprender eso y no inventar la póvora claro tenemos que aprender nosotros a sumergirnos en el pensar y sentir de nuestros antepasados como se hace en el arte diré no, que me parece que uno está afuera de uno porque si uno estuviese adentro de uno no era el que está adentro de uno no necesita creer nada no ya porque uno necesita por ejemplo pensar que creer en vidas en otro lugar no necesito ver nuestra terrestre para nosotros es que me parece absurdo pensar que la humanidad es esto solamente somos esto de uno que hay vida es decir con todo lo que se ocurrió y Max sabe que es el universo pero no es necesario ni creer en nada para eso es algo que me parece que va es que siempre para mí una pelota siempre es uno no es otra sí sí fijaros para que sea la ganancia y la pérdida que podemos tener en la cultura actual si no atinamos a hacerlo bien como tú dices la poesía el arte no es que crees nada uno lo ve y lo siente le pegan las narices es exterior y interior por tanto no es preciso creer nada hemos de llegar a que a construir una manera adecuada de pensar sentir de estimulación para un animal de de encantar el mundo en que el pensar sentir sea un paquete que no haya que creer nada pero eso ya no lo podemos hacer como nuestros antepasados con una narración mítica que hacía un programa y tal y cual sino que hemos de hacerlo artificiosamente conscientemente cambiando cada pocos años etcétera etcétera pero el riesgo es que no atinemos a hacerlo que el pensar puro se nos trague y nos atrofie esa dimensión para decirlo de otra manera que la poesía el arte no esté en el corazón de la cultura vivificándola y la espiritualidad esto es el riesgo que corremos pero por otra parte nos liberamos de sujeciones en el pensar y en el sentir nos liberamos de toda sujeción lo cual da pánico porque somos los gestores de nuestro propio pensar nuestro sentir por tanto de nuestro destino y del destino de la tierra casi nada pero eso sí el gran es la libertad la libertad una libertad que que si la arte se prostituye al negocio y la espiritualidad a los proyectos colectivos y al poder la poesía ya no sé porque la pobre no se puede vender por tanto lo tiene más si me permitís que sea un poco roto lo tiene más difícil hacer de ramera pero es 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 el gran riesgo que estamos que hay que correr y que hay que soltar amarras a la espiritualidad al arte a la poesía y a la ciencia con la poesía yo creo que es yo creo que lo más liberador que hay y lo más libre han sido los poetas bueno también han caído también justo en el en el vanguardismo pero que se sostiene hoy día la ciencia de hace 300 años que hoy día no se sostiene o sea bueno es un proceso un proceso que que el progreso que no existe en la poesía no progresa no tiene esa necesidad sí sí y no porque si tú coges en el caso de la poesía pero comparemos las artes son todas hijas de la misma madre si tú comparas la música entre la flauta de pan o la flauta el flavio catalán el caramillo de toda España ¿no? y de otros lugares que es una flauta de caña con agujeritos y ya está ¿no? o el el ¿no? y la gran orquesta hay mucha capacidad de medios de expresión más más ricos etcétera ¿no? ¿qué pasa? pero hay algo que no cambia que no progresa en eso estoy de acuerdo contigo y es el sentir radical el comprender y el sentir radical de este animal humano en el medio que es el que dice la música dice la poesía dice la pintura etcétera y eso sí que no cambia puede haber más o menos riqueza en los medios de expresarse más o menos potencia de color o capacidad de formas que no simplemente yo que sé una una madre una diosa madre del 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 paleolítico ¿no? pero en el fondo unos y otros están diciendo lo mismo y esa es la vieja sabiduría que tenemos que heredar de todos los antepasados pero hay mucha variación en las en las formas y y hace que a veces las formas no sean bloqueen un poco el proceso esto voy a poner un ejemplo en mi propio caso yo entro muy fácil con todas las músicas de todos prácticamente todas las culturas menos la china la china me estrello me estrello platitos platiditos me quedo me quedo muy despistado me acabo de no acabo de cogerlo y está diciendo lo mismo que nosotros pero pero las formas me obstaculizan es otra cultura bueno pero es igual yo también la 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 india el árabe también es otra cultura y no me crea ningún problema y la la india americana o la negra también es otra cultura y no me crea ningún problema pero la china pues sí mira tú que voy a hacerle lo cual quiere decir que las formas a veces no son accesibles fácilmente y que han de adaptarse a los modos de vida y a las culturas etcétera y la poesía un obstáculo a este pensar sentir del que hablas podría ser un obstáculo a este pensar sentir del que hablas podría ser que muchas veces pensamos lo que sentimos o sea pensamos el sentir no el pensar sentir pensamos el sentir perfecto sí señora eso es es un gran riesgo y además una gran trampa la religión es hacer eso piensa en el sentir y lo que es más piensa que siente vamos a decir vamos a decirlo de otra manera que quede más claro perdonadme no soy antifeminista pero pongo como como un ejemplo hay muchas matronas muchas señoras que formulan lo que sienten piensan lo que sienten de manera que si tú las coges en según qué momentos pues piensan diferente dices tú que habías dicho aquello oye cómo encaja pero como piensan lo que sienten pues no hay tu tía no y otra cosa muy diferente es que hay personas que dicen que sienten lo que piensan o que se cree que sienten lo que piensan yo que sé por ejemplo y que me perdonen también tampoco soy antimonjas ni anticuras ni antinada de no 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 soy no absoluto pero muchas pero muchas veces no digo que se finja sino que se cree sentir lo que se piensa o mejor que se cree que sienten lo que creen ahí hay una mezcla pero estas mezclas son por culpa de esta mezcla de que hemos tenido de pensar y sentir separado pero junto pero separado pero junto como que ahora ya no podemos no me vengas con macanas que si tú me estás diciendo hoy esto y mañana lo otro tú oye tú estás sintiendo y me explicas tus sentimientos pero no piensas nada y lo mismo que el otro que dice delante de una gran puesta de sol oh que emoción que bello que maravilloso tú estás fumulando con tu cabeza lo que tu corazón no siente estás obligándote a sentir estás fingiendo aunque sé fingir no sea consciente pero sí, sí hay unas trampas por los dos lados tremendas ¿no? ¿Puede haber un pensar sobre el sentido positivo? Naturalmente la epistemología axiológica por ejemplo el saber sobre cómo manejar lo axiológico todo ello o cómo está construido o qué legalidades tiene en comparación de las ciencias y las tecnologías eso es un pensar legítimo sobre el sentir pero claro a la epistemología que es un saber sobre lo axiológico no se le ocurrirá hacer un pensar sentir porque es inyecta tendrá que decir el pensar sentir tiene que cumplir como la estética la estética es una reflexión es una reflexión sobre el arte pero la estética no puede tener la pretensión de hacer arte porque no puede ¿y para este pensar sentir ha de haber silenciamiento de pensar y de sentir? separado sí se ha de prender se ha de prender la imagen que tendríamos más próxima a nuestra situación a ser un poco poeta y un poco artista si no no puedes hacer propuestas axiológicas y no puedes aspirar a tener un sentir sobre la realidad que todo animal tiene que tener y sobre sí mismo y con los proyectos colectivos sería la manera desde la epistemología científica axiológica la manera de construir de saber cómo construir en nuestra situación de sobrevivir a través de la ciencia y la tecnología pensar y sentir pensar que es a sentir tal como lo explicas parece o al menos a mí me da la sensación no sé si se entiende demasiado que el problema está más en el sentir que en el pensar ¿no? en el sentir colectivo más que en el pensar porque parece como si la ciencia y la tecnología aunque yo creo que sí que detrás aún hay yo diría ideología o hay aunque no quiéramos hay mucho hay mucho postulado axiológico sí aún hay mucho postulado axiológico no sé los que hacen física cuántica no me atrevo a decirlo pero en los estudios que están haciéndose ahora todavía hay mucha axiología barata para entenderlo ¿no? o sea sí, sí se pregunta el Jordi ¿qué es axiología? axiología es la teología axiología axiología quiere decir valor y logos la teoría del valor lo que nosotros consideramos que está bien o lo consideramos que está mal para entendernos en plan barato o sea si la ciencia tiene digamos una espada de Damocles que dice hay dinero pero ese dinero tiene que dedicarse a curar personas porque la persona es lo más importante pues aquí hay un valor o sea ya se da por presupuesto ese valor tú puedes estar de acuerdo o no pero ya hay un valor por tanto no es tan libre para entenderlos pero bueno digamos que parece que vaya más más suelta ¿no? más aparte en cambio más suelta lo que pasa es que está está dependiendo en el fondo la ciencia es de un animal y depende del valor sí 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 pero bueno aún así aunque dependa de un animal y por tanto el animal siempre buscará aquello que para él tiene valor precisamente porque es abstracta se puede permitir pensar cosas que para el animal no tenga valor sí sí claro claro esto es el invento de la ciencia claro o sea tiene la capacidad de verlo externamente en cambio en el sentir tengo la sensación de que el sentir colectivo es el que bueno si el sentir colectivo como ahora no hay marcos de referencia no hay ideologías no hay creencias no hay religiones no hay ideologías pues entonces va cada uno va por libre ¿eso sí? ¿por qué estás intentando apuntar? más que va por libre va por collage bueno sí por grupos no por collage cada individuo tiene un pedacito de esto y hace un apañito ya está el collage cosas que son yo que sé la moral sexual puede ser preindustrial la económica liberal y en el conocimiento puede ser en la sociedad de conocimiento ¿y cómo se come eso? pues lo cocina como puede y se lo come y supervive esta es la situación en que estamos pero el problema que apuntas es importante entonces en el libro que por ejemplo de cualidad humana que tú sabiamente escribiste sí para que no vamos a desengañar pues sí claro el problema que hay es que entonces colectivamente colectivamente me refiero a grupos no es necesario que sea toda la humanidad no no me refiero pues a unificar sí que no es necesario que sea toda la humanidad bueno pero ya no seamos tan ambiciosos vamos a decir que para reunirnos para tirar adelante proyectos para vivir conjuntamente socialmente aquello que antes estaba muy claro que nos unía ahora no lo parece aquí también no lo parece es decir hay una parte de la ciencia que va por libre y que cada uno coge lo que en fin necesita cree que es necesario para sobrevivir estudia etc luego hay una parte del sentir que cada uno pues ese colés que tú estás diciendo y luego cada uno se cierra en su celda es como estamos ahora bueno sí sí más o menos más o menos porque nosotros somos animales simbióticos el colás de cada uno es fruto del colás que ya hay en el mundo y depende de donde estás situado en el espacio tienes más pegotes de periódico que maderitas depende de donde estás situado por lo tanto lo individual es fruto de lo colectivo pero lo que me refería al problema que tú apuntas y que yo tengo interés en remarcar es que si no olvidamos que somos animales vivientes el gran problema ¿se acuerdan? el gran problema de los humanos en todo tiempo y también en este es el sentido es curioso ¿no por esto? no no porque es como nosotros fíjate nosotros tenemos en definitiva tenemos que articular un mundo de estímulos y un mundo de respuestas ¿cómo lo articulemos esto? época preindustrial es preindustrialmente después industrialmente científicamente etcétera pero en definitiva tenemos que construir un mundo que sea la medida de un animal humano y que motive el sentir de un animal humano de una colectividad de animales humanos por tanto y que la ciencia vaya bien o vaya mal depende del sentir que tengas tú de la realidad que tengamos colectivamente de la realidad por tanto el gran problema voy a hacerlo más abstracto que parece más razonable el problema capital que tiene la humanidad en este momento y que va a ser durante mucho tiempo un problema central es el axiológico es el axiológico una sociedad globalizada que vive cambiando continuamente la interpretación de la realidad la valoración de la realidad los modos de sobrevivencia los modos de relación los modos de organización de las grandes sociedades de las menores de la familia etcétera su problema es al proyecto axiológico es el proyecto axiológico y lo que tenemos que hacer es que por una de una puñetera vez la sociedad lo comprenda que el problema grave que tenemos es axiológico y de ese problema axiológico nace problema político problema moral problema religioso todo tipo de problemas que si no sobrevitamos el problema axiológico será como se dice en castellano lavarle la cabeza a un burro hay 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 porque tú también también vivimos en sociedad que la libertad por lo menos es 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 posible ser más libre o sea eso creo que estamos en una etapa más es necesario claro para vivir de creación hay que ser libre es que la libertad es un tema capital fíjate, esto que dices es precioso ahora el arte no puede existir si no es libre la pena es que estaba sometido a que le compre las iglesias o los nobles durante mucho tiempo pero no puede existir verdadero arte si no es libre ¿por qué? porque es creación resulta que ahora vamos a tener que comer de creatividad seremos creativos si somos libres si no, no podemos liberarse esto es fantástico y peligrosísimo y doloroso porque claro esto de que me digan todos los neo, todas las vueltas atrás y todos los etcétera, es decir por favor que alguien me diga que tengo que hacer que me quite la responsabilidad sobre esto ahora es un hechizo pero hoy me he quedado sorprendida porque en las noticias decían que vamos a ver que parece ser que ha habido un bulo un bulo que ha ocurrido diciendo que la iglesia católica se había planteado la posibilidad de que hubieran matrimonios gay y claro yo lo primero que he pensado parece ser que se lo habían tomado tan en serio y que era tan posible o sea que la gente no lo consideraba algo imposible que ha tenido que salir un cardenal y decir no, no, no nos lo estamos planteando ya veremos que le pasará a este cardenal es igual que sí, sí pero lo que quiero decir nos lo estamos planteando tío no que no nos lo estamos planteando pero me refiero que llega un momento que a ver que los ejes axiológicos cambian tanto que incluso yo creo que a veces hay noticias que no nos sorprenden y en a ver yo creo que si esto hubiera pasado yo creo que si nos hubiéramos sorprendido pero bueno es igual pero me refiero me refiero que llegó un momento que se contemplan sí que se contemplan o sea hace o sea por ejemplo los conservadores ingleses ahora lo han votado esto era impensable hace dos años bueno es igual pero hace dos años no hubiera salido no eso no hubiera ocurrido ni plantearlo o sea yo creo que les caen todas las pelucas allí pum a los lores los lores los lores a mi tengo un ejemplo en México como para decir a mi hace tan a los trece años llegaba pues yo me sentía y yo lo creía de que el el papa era venía del espíritu santo hombre claro lo veías perfectamente yo te explicaré una anécdota que esto ya solo se ha explicado latino de una amiga mía que era profesora de arte en un colegio de segunda enseñanza lleva a los alumnos a un museo y delante de una anunciación de María uno de los alumnos le dice Roce este tío con ala con pintas de maricón ¿quién es? que da ¿qué? 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 bueno vamos a la poesía vamos a la poesía hay una cosa que no he referido a los parches que decíamos hay un libro que coordinó Toni Comín de filosofía política que tiene una imagen que cuando se pregunta que el capitalismo se incuste y tenía que desaparecer la poesía dice bueno ¿y dónde estamos y cómo lo hacemos? y claro su imagen es estamos en una habitación todos encerrados no hay puerta de salida ni ventana y nos lo arreglamos nosotros y nos ponemos de acuerdo o esto no 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 hay tercer día estamos todos yo le haría una corrección a Toni y es si hay puertas de salida y entrar pero a los intereses no hay puertas para el interés no hay puertas de salida y entrar pero conceptualmente no hay puertas de salida ¿está? 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 claro si has d'entendre lo de l'elefant i has d'entendre lo dels savis no pots anar amb els valors que ens han estat fins ara marcant dels eixos axiològics jo passo d'això d'aquest valors ¿qué t'interessa? ¿més de l'elefant o els eixos axiològics? i va l'elefant em preocupa bueno no sé si embarcarnos saltan 10 minutos la imagen del caza del joven elefante y yo ya doy poco de sí yo tengo una invitación para volver a Zaragoza que estuve casando a un amigo que es pintor y por mala suerte se está quedando ciego y se ha juntado buena gente del País Vasco que son poetas y rapsolas estamos montando una costillada que tengo yo Marta pero guapa, guapa esta es la que hemos leído de los elefantes para mí tiene un sentido muy amoroso porque se está defendiendo dentro de su cultura que seguro que pasaba que sí Nabi tercer libro página 18 cuando un ser humano se acostumbra a comer arcilla se vuelve pálido macilento enfermizo y desgraciado más cuando se ha transformado su desagradable naturaleza la fealdad desaparece de su rostro y brilla como un candil ¿dónde está la nodriza del lactante para que pueda endulzar amorosamente el interior de su boca y aunque le impida el acceso a su pecho abra para él el camino a cien jardines de deleite porque el pecho se ha convertido en una barrera para el débil infante que le separa de mil placeres fuentes de comida y hogazas de pan así pues nuestra vida depende del destete esfuérzate por destetarte poco a poco este discurso está completo cuando el hombre era un embrión se nutría de sangre de este modo el auténtico creyente extrae la pureza de la inmundicia al destetarse de la sangre su alimento fue la leche cuando se destetó de la leche se convirtió en un comedor de comida sólida y al destetarse de la comida se transforma en un sabio como Luqman se torna un buscador de la caza oculta si se le dijera el embrión en el útero fuera hay un mundo muy bien ordenado una tierra agradable ancha y larga donde hay cien deleites y muchas cosas que comer montañas mares y llanuras puertos perfumados jardines y sembradíos un cielo lleno de luz un alto cielo lleno de luz sol rayos de luna y cientos de estrellas a causa a causa de los vientos del sur del norte y del oeste los jardines parecen bodas y banquetes sus maravillas son indescriptibles ¿por qué padeces en esta oscuridad? ¿por qué bebes sangre en el patíbulo de este lugar estrecho el útero en medio del encierro la porquería y el dolor? el embrión por virtud de su actual estado desconfiaría y se apartaría del mensaje sin creerlo diciendo es absurdo es un engaño y una ilusión porque el juicio de los ciegos carece de imaginación puesto que su percepción no ha visto nada parecido no escuchará la verdad permaneciendo incrédulo del mismo modo que en este mundo los abdal hablan del otro mundo al pueblo llano diciendo este mundo es un pozo extremadamente oscuro y estrecho fuera hay un mundo sin aroma ni color nada penetró el oído de ninguno de ellos pues el deseo sensual es una barrera alta y robusta el ansia cierra el oído y le impide escuchar el interés propio cierra el ojo y le impide contemplar igual que en el caso del embrión el anhelo de la sangre que le nutre en las bajas moradas le aísla de escuchar las noticias de este mundo no conoce otro desayuno que la sangre con aquello que se está planteando la enorme dificultad que hay para un pobre animal como somos que solo damos como realidad los objetos los sujetos las cosas que tienen que ver con nuestra subvivencia la procreación etcétera hacer el tránsito a un lugar en que no hay sujetos ni objetos ni las cosas estimulen que estimulen nuestras apetencias etcétera y pone unas imágenes muy adecuadas y muy bellas vamos a seguirlas un poco y reflexionar sobre las imágenes pero la idea central es la que os digo gran dificultad de que nuestro pensar y sobre todo nuestro sentir acepte como realidad lo que no está acostumado a ver lo que no puede ver y acotar como en su vida cotidiana por eso empieza diciendo cuando un humano se acostumbra a comer arcilla se vuelve pálido enfermizo y desgraciado cuando transformas su naturaleza su fealdad desaparece y se postrobilla es decir tenemos una doble dimensión si solo cultivamos nuestra dimensión relativa como animales pues nuestra naturaleza se degrada como lo diría nos hacemos desgraciados porque nos falta la mitad más importante y más capital de nuestra naturaleza de humanos por eso dice que se vuelve pálido enfermizo desgraciado comer arcilla es comerzo solamente las cosas de esta tierra cuando transformas una naturaleza que es cuando recupera cuando los budistas dirían cuando despierta su propia naturaleza su fealdad desaparece y su rostro brilla aquí ponemos una serie de imágenes para representar que hay que abandonar una manera de vivir para adoptar otra más rica y después otra y después otra y pone la imagen de del útero y de la nodriza una nodriza con su pecho enluza la boca del lactante pero ese dulzor del pecho puede convertirse en barrera para 100 jardines ¿no? podríamos decir el dulzor de la vida puede convertirse en barrera para 100 jardines entonces la nodriza desteta al niño para que el lactante no quede separado de las fuentes de comida y de las hogazas de pan de un alimento más rico y más variado que la sangre del útero la calidad de nuestra vida depende del destete del desapego depende del desapego cuanto más desapego más calidad de vida y dice destítate poco a poco a todo lo largo de tu vida el embrión primero es alimento y